¡Hey! ¿Cómo están? Espero que bien, porque yo estoy bendecido por Dios. ¡Mapache, qué porquería! En este video estaremos probando la nueva temporada de Fortnite capítulo 2, temporada 7. Pues ya sé, un poco atrasado, pero bueno, como decía mi abuelo, más vale un poco tarde que tres negros te folle. Bueno, espero que la disfruten. Y seré más constante. Te perdonas, Pepe. Empecemos. ¡Ah, yo no tengo el trailer! Yo no... ¡Ay, no puede ser! Yo no tengo el volumen activado y no se oye. Bueno, aquí yo les voy a narrar todo. ¡Oh, joder! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ya, cálmense. ¡Córtale, no! Los aliens... ¡Joder, me vengo! Los aliens... Ahí lo están absorbiendo y dice... No, ¿qué onda? Los absorbió. Y dice, ¡Ah, sí! ¡Ay! Explotó la isla, what the fuck! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Y se oye todo borroso? Ah, mira, ahí está el... El tipo de la roca. ¿Cómo pasó? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Qué hora? Sí o qué? Sí o qué? ¿Qué dice la gente? Siiii Si, ¿no? Ah, ya se lo he hecho Ahorita vamos a ir a una ciudad ahí concurrida No sé, vamos a ir a... Es que están como medio raras, tienen como... Eh... letras ahí Código, como así, ¿no? Como... no puede ser De hecho son aliens Son como ahí... Ay, tipos, 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 tipos Ya los vieron No, 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 no No, no, no No, sí, digo No, no Mira, mira, ahí está, ahí está Vamos a sorprenderlo, ¿no? ¡Ay! Creo que yo me fui más sorprendido que él No puedes ver Está bien, está bien, está bien Estaba... estaba todo 10 o qué Lo ayude, ¿no? Lo ayude a desbloquearse Ya saben, su amigo Oliver siempre ayudando a la gente Hey tú, sí tú Si quieres que Oliver siga ayudando a su gente Por favor suscríbete Y no te olvides de dejar su like También pásate por su canal de Twitch Donde hará cosas muy locas Es que una vez me explicó un tío Que el YouTube Azul es para... Para descargar música Sí, y estará rifando una lanchera de los Looney Tunes Guiño, guiño, así que ¿Qué esperas? Ve a los comentarios fijados que ahí estarán en los links Bueno, yo me voy Y seguimos con su programación habitual Bye Yo, Oliver Old Rey Invoco A un tipo que venga y me haga batallar En ese preciso momento Bueno, puede tardar un poco, ¿no? Algunos centímetros más tarde No Estoy rodeado de tu casa Ay, WTF Ay, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? A ver... a menos ... 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 Vale, vale, este... ¿Saben qué? No quiero problemas, ¿no? Vale, cámara, ¡ay! Cámara, baja ti, hay mucha madre ¡Ay, le di 25 a 1! ¡Ándele! ¿No que no? Ahora sí te vas a bajar, ¿no? Vale, peleemos ¡Ay, qué es eso! Este tipo ya viajó a Marte tres veces Está nadando, ¿no? ¿Qué onda? Ay, me hice daño Me duele, tipo Ve para acá, órale Un poco así Muy valiente, muy valiente Ay, sí, cierto, ya, ya, perdón O sea Por las buenas, ¿no? Por las buenas, ¿no? ¿Dónde está? ¡Ay, no puede ser! Acaba de matar Batman Bueno, chicos, este... Espero que les haya gustado Este... Ya saben Aquí andamos siempre Ya voy a subir videos más seguidos Más o menos, más o menos Pero voy a intentar, ¿va? Bueno, este... Esto sería todo Nos vemos Ah, o sea Para la otra vez que fuimos Vamos a comprar algo de la tienda Salgo para la calle Corto una botella Fumo y tengo un par de flyers Entre ellas se nacen No sé lo que hacen Quienes llamar la atención a mí O sea, no me plaza